Y recién lo escuchaba nuestro amigo Diego Muñoz, nos dio incluso la formación del equipo y en algún momento acomodándose, mientras charlábamos con Oscar Córdoba, en una ventanita apareció el querido Diego Lugano, está en Sao Paulo en este momento. Diego, ¿cómo te va? No lo escucho, Diego. No lo escucho. Ahora sí. Ahí va, ahí va. Ahí estamos. ¿Cómo estás, Diego? ¿Bien? Me están saludando, buenos días. Placer estar con ustedes. Igualmente que nos recibas. Especial para... Un día especial de eliminatoria para todos nosotros, ¿no? Exacto. Pero a ver, a Oscar lo notamos ya totalmente resignado por su selección. ¿Cómo te encuentra vos la selección de Uruguay? A ver, en definitiva, así como los colombianos tenían a priori un calendario final, parecía accesible Bolivia y Venezuela, si a vos te presentan el calendario para terminar, decís mejor que sumemos puntos rápidos porque cerramos con Perú y con Chile. ¿Cómo te tiene este momento de Uruguay y la posibilidad de seguir? Recontra, recontra, contento. La verdad, una alegría enorme por los muchachos, cómo consiguieron en poco tiempo revertir la situación, llegar a la final eliminatoria dependiendo de ellos mismos. Si hoy llegan allá, estamos prácticamente en Qatar. Después de meses complicados, como siempre, la muchacha con mucho compromiso, con mucha humildad también, aceptando crítica y siempre estando al pie del cañón, consiguieron revertirlo más de una vez, ¿no? Porque en las últimas cuatro eliminatorias pasamos por situaciones parecidas, desde la última fecha estar siempre con la soga del cuello. Y siempre, siempre en esos momentos han aparecido las figuras. Esto se repite realmente en los últimos 15 años, tal vez. Y bueno, la verdad que con mucha expectativa y muy contento principalmente por todos ellos, ¿no? Porque uno sabe muy bien lo que dejan por la selección. Sí, me imagino y lo que significa siempre quedar para ciertos países, ¿no? Si llegan a quedarse fuera de la Copa del Mundo. ¿Y el cambio de Diego Alonso se hizo notar o no? Son las circunstancias. ¿Es lo mental? ¿Es la inspiración a algo nuevo? ¿O verdaderamente en los dos partidos pasados se vio algo diferente? No, sin duda que siempre, así, uno, el fútbol sabe que cuando hay un cambio de entrenador lo que se busca es cambiar un poco de energía, ¿no? En la rutina, el día a día, que después se transforma en el rendimiento de la cancha. Ese fue el objetivo de la AUF. Y creo que, bueno, que en principio se notó eso, ¿no? Salió muy bien. Pero en líneas generales también hay que también tener un marco un poco realista y saber que, bueno, que los últimos dos rivales fueron, tal vez, de lo más accesible en la eliminatoria. Entonces, también eso ayudó un poco en este momento y principalmente el momento de los jugadores. Como siempre pasa en Uruguay, como decía anteriormente, cuando las papas queman y se viene la noche siempre aparecen los Suárez, los Cabal, los Godín. Bueno, hoy los José Magiménez. Entonces, fue lo que viene pasando y ojalá que hoy eso se repita y a los muchachos les puedan dar una gran alegría a la gente, pero principalmente a ellos mismos, que uno sabe muy bien lo desgastante, desgastante, que es una eliminatoria para Uruguay. Que yo, desde que tengo esa razón, siempre la corremos atrás, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces, el desgaste es enorme y la satisfacción por lograrlo también creo que se multiplica. Diego, ahí veía una imagen de Godín todavía, ¿no? Con la selección, que por ahí tuvo que resignar la categoría de un equipo para ir acomodándose o para ya venir para acá, para nuestro continente. Ahora, quiero imaginar esto. Vos, líder, capitán, guapo, siendo siempre un referente. ¿Cómo es el amanecer de hoy? Hacete jugador, ¿eh? Volvete, metete en ese plantel, metete en el partido. Hoy, ¿qué se habla? Hoy, ¿qué se dice? Yo jugué tres eliminatorias, tres, más de 40 partidos. Y así siempre, siempre llegué a los últimos instantes, así con una gran presión y con mucha adrenalina. Creo que este partido, por el compromiso que tienen los muchachos, se viene jugando hace un mes en la cabeza y corazón de todos ellos, sin duda. En cada club, cada entrenamiento, cada partido, se está pensando en Perú. Entonces, Adrenalina sobra, gana sobra. Ahora hay que poner un poco de equilibrio emocional, ¿no? Un poco de orden, porque en definitiva esto es fútbol y se gana con movimientos técnicos, físicos, tácticos. Hoy la palabra tranquilo es fundamental. Hoy la palabra tranquilo, porque yo creo que en el fondo... Sí, tranquilo, equilibrio más que nada, ¿no? Porque la tranquilidad a nosotros no va muy bien. No, porque digo, viste, la emoción de la gente. Escuchá, Diego, la emoción de la gente. Lo más bravo ya pasó. Por ahí alguno de los muchachos o más pichones se pueden sentir. Ya nos clasificamos. Ahí viene la palabra de Diego, ¿no? Bueno, si vos estuvieses haciendo un plantel así. Equilibrio, equilibrio. Tranquilo nunca, tranquilo nunca. Nosotros no podemos ser tranquilos porque a veces confundimos tranquilidad con pasividad. Equilibrio sí, equilibrio fundamental. Equilibrio mental y anímico es fundamental para el cada partido, porque, como te decía, sobra, sobra el ambiente delineatorio, el ambiente de fútbol en Uruguay. Y ya los muchachos lo viven hace tiempo, entonces no se precisa motivación, no se precisa nada, ¿no? Apenas enfocarse en lo estrictamente deportivo y dejar, sí, dejar, sí, que afloren muchos sentimientos, porque en definitiva te juro que es el placer más grande que un jugador se lleva después de la carrera, es cuando cerrás los ojos y volvés a sentir aquellas emociones de entrar en un centenario, una noche inmediatoria decisiva, lleno. Creo que eso es lo único intransferible, el patrimonio intransferible que tenemos, entonces hay que disfrutarlo, hay que sentirlo. Eso nos hace bien a nosotros. Y, obviamente, darle un equilibrio que es fundamental. Recién decías, en las malas siempre aparecen y nombraste a los históricos. O en las difíciles, en realidad, aparecen. En estas malas que hubo fechas anteriores, ¿hubo cuestionamientos a ellos o son intocables? Muchísimo, muchísimo cuestionamiento, muchísimo, increíblemente. Yo, como excompañero, viéndole de la fuera, la verdad que me da un dolor y una impotencia y una rabia y una calentura también grande. Pero bueno, esto es fútbol. Y los muchachos que, en este caso, Godín, Luis, Edison, Nando Muslera y también Fernando Cáceres, el peladito Cáceres, van a, de repente, alcanzar una marca histórica que nadie alcanzó en Uruguay y llevaron los cuatro mundiales consecutivos. Solo Pedro Virgil Orocha lo hizo hace 50 años. O sea que se habrán que respetar a estos muchachos. Y realmente, cuando la cosa se complicó, fueron muy criticados. Muchas veces en forma totalmente deslegal y fuera de contexto. Pero lo más interesante, lo más lindo, lo que uno se te pasa orgulloso fue el nivel, la jerarquía, la educación, la humildad que ellos le pusieron, el compromiso. Vinieron, agacharon la cabeza, se mostraron totalmente humildes, receptivos a las críticas, no aflojaron un segundo, siguen siendo líderes, respetaban a la gente, respetaban al hincha que lo puteaba, al periodista que puteaba. Y hoy los encuentra, de nuevo, en un lugar donde pueden hacer historia en la noche. Creo que esa actitud de ellos, creo que es un legado de la generación Tabárez, tal vez. De repente, cuando las cosas vienen peores, cuando no hay que demostrar el truismo y demostrar también categorías de jugador de selección. Bueno, Diego, querido, muchísimas gracias por haber estado. A vos, como siempre, creo que alguna vez ya te lo he dicho, y si no te... nos fallaste a los Arjen. Vos hubieses sido ídolo en cualquier equipo argentino, no viniste a jugar acá. ¿Tuviste cerca de alguno? Yo siempre digo lo mismo. Viste que alguno que le sobra condiciones tiene chance de elegir su camino. A mí, que era un guerrero, el camino me eligió, me trajo para el norte, para acá, para Brasil, y lo abracé con uña y diente. ¿Qué vamos a hacer? Acá eras capitán y presidente del club hubiese elegido, por como yo. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, querido Diego. Gracias, ¿eh? Bueno, estamos arriba. Un buen día para todos y buenos partidos. Mucha suerte, que la pases bien. Diego Lugano, una referencia enorme del fútbol uruguayo.